En noticias de la economía, a medida que el gobierno da a conocer a partes de lo que será el proyecto de reforma fiscal, se hacen públicos nuevos respaldos y también críticas. La ampliación del IVA más productos, aumentar el número de colombianos que paguen renta y el impuesto al patrimonio se han convertido en puntos de discordia muy fuertes. Aunque no se ha conocido el texto de la reforma tributaria, algunos puntos que ya se han planteado han recibido críticas fuertes como ocurrió este fin de semana con una columna del ex-vicepresidente Germán Vargas Lleras que calificó la iniciativa como un conejazo. Sobre el IVA dice que no se tiene en cuenta la recomendación de ampliar la base grabable, la cual puede ser gradual en el tiempo, mientras el gobierno anuncia una reforma que no amplía esa base, pero sí el traslado de bienes exentos, como la carne o el pollo, a la categoría de excluidos, lo que significa grabar con IVA insumos para su producción, lo que en la práctica los hace más costosos que los importados. Nos preocupa el cambio del IVA. Hoy, como se está proponiendo de pasar de exento a excluido, lo que provocaría es que los productos importados sean más competitivos frente a los nacionales y con ello se afectaría la cadena de nuestros productos nacionales. Mantener el impuesto al patrimonio a partir de 2022 con una tarifa de 3% lo considera una expropiación de la renta y del patrimonio de los inversionistas y ahorradores, una crítica que ha llegado desde diversos sectores. Tampoco creemos que sea conveniente un impuesto al patrimonio permanente. Típicamente eso es lo que genera que los capitales salgan del país, especialmente en ausencia de mecanismos internacionales de coordinación. Creemos que el impuesto al patrimonio puede ser confiscatorio. Otros analistas coinciden que una reforma debe hacer que los que ganan más paguen más y que los beneficios lleguen a los más pobres con programas sociales. Tenemos la responsabilidad moral de apoyar a tantos hogares que perdieron el empleo, que perdieron los ingresos, que antes que tenían tres comidas al día, hoy no pueden tener sino dos comidas al día. La creación del programa de ingreso solidario estuvo en la línea de las recomendaciones que hemos hecho desde FEDESARROYO de la creación de una renta mínima focalizada en los hogares más pobres. Es importante reducir las deducciones sectoriales que existen especialmente para las empresas. Es fundamental ir avanzando, es un estatuto tributario mucho más equitativo que trate de igual forma a todas las actividades productivas sin distingo de esos beneficios que se habían establecido en las últimas décadas. Recomienda tener cuidado y que solo se graben las pensiones verdaderamente altas y que se incluyan temas como la protección laboral y a la vejez.